Quiere, quiere perreo Ella, quiere, quiere perreo Ella no quiere estudiar, quiere perreo Mañana tengo que trabajar, yo no afronteo Con dos cosas no juego Mujeres y dinero, esas cosas en serio Yo no pierdo mi tiempo Le gusta el party Como J Balbi Safari Yo solo pienso entrar Yo solo quiero viajar El mundo contigo Saco un vuelo ahora mismo Si tú quieres nos vemos en Marruecos Si tú quieres nos vamos más lejos Ella no quiere estudiar, quiere perreo Mañana tengo que trabajar Yo no afronteo Con dos cosas no juego Mujeres y dinero Esas cosas en serio Yo no pierdo mi tiempo M 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 Pero no soy simpático Cuando se trata de mi cora Tiempo y dinero Podría ser el bueno Podría ser un pecador Soy un lobo solitario Que te quede claro Tocando la playa el diario Quiero verte a mi calendario Cantando mis canciones Contigo a mi lado, baby Conmigo no hay perreo Y no estoy pa' jugar Ella no quiere estudiar Quiere perreo Mañana tengo que trabajar Yo no fronteo Con dos cosas no juego Mujer en el dinero Esas cosas en serio Yo no pierdo mi tiempo Ella, ella Quiere, quiere perreo Ella, ella Ella, ella Quiero, 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 ella ¡Suscríbete al canal!